del grupo Cogorno. Grupo Cogorno que bueno, pertenecen al grupo Cogorno Shopping China. ¿Quién no fue a Ciudad del Este? ¿Vos sabés que la primera vez que fui a Shopping China de Ciudad del Este? A mí me asombró, sinceramente me asombró, pero yo te estoy hablando hace 15 años atrás más o menos y me asombró pero completamente, pero enormemente lo que era, lo majestuoso y todo lo que había ahí dentro. Bueno, pero el Shopping China tenemos ahí en Ciudad del Este, tenemos también en Pedro Juan Caballero, en Salto del Guairá y ahora bueno, se han sumado también nuevas empresas ya dentro del grupo Cogorno. Pero bueno, para que nos cuente, que otra vez yo voy a terminar hablando, déjense de joder, para que nos cuente mucho más acerca de todo lo que están haciendo ahora en esta época. Complicada, difícil, pero se sigue en la lucha. Así que ya nomás los saludo a Eduardo. Eduardo, ¿cómo está querido Eduardo? Bienvenido a Venus Media. Buenas noches, Lucas. Un saludo a todos los oyentes de Hora Pico y por supuesto también los televidentes de Venus Media. Así que estoy a disposición para poder aclarar todas las dudas y hablar un poco acerca de las novedades que trae el grupo Cogorno de la mano de Fortis Mayorista. Vos sabés que lo de Fortis Mayorista es una locura. Así de fácil te tiro ya una locura porque realmente los precios que uno consigue en Fortis son realmente espectaculares. O sea, primero y principal que vos encontrás todo lo que vos puedas ir a buscar. O sea, vos querés, no sé, qué sé yo, querés cocinar un asado o vas a encontrar todo, verduras todo, lácteos todo, querés, qué sé yo, se te quemó un foco de la casa. Todo encontrás, hermano, es impresionante. Exactamente. Fortis Mayorista que está pisando fuerte en estos momentos en todo lo que sería el departamento central. La última sucursal que inauguramos fue en Asunción y una de las primeras fue en la ciudad de Mariano Roca Alonso. Sin duda alguna, Lucas, hay un montón de personas trabajando detrás de toda esta hermosa empresa que es Fortis Mayorista porque para que los productos tengan esos precios bastante bajos, económicos, por sobre todo, hay toda una cadena la cual uno tiene que cuidar, tiene que ir controlando ciertos criterios de calidad también a la hora de colocar un producto en la góndola de Fortis Mayorista. Y una de las características principales que tiene este supermercado mayorista es que no hay intermediario cuando se adquiere un producto y se coloca en la góndola para que el consumidor final lo pueda disfrutar. Porque recordemos que todos esos procesos también carecen un poco los productos. Estamos hablando de precios específicamente, así que uno tiene que conocer este gran local de más de 8.000 metros cuadrados donde va a tener un largo paseo. Se va a pasear por todo el local. Yo siempre digo que Fortis Mayorista es como un gran depósito donde va a encontrar un montón de productos a precios bajos y tiene tres características principales. Primero que nada va a encontrar verduras y frutas, por supuesto también los mejores cortes de carnes a un precio bastante bajo. Uno visita Fortis es como visitar el mercado 4 y por otro lado también estamos hablando de un supermercado con características normales que conocemos habitualmente y por último productos importados de calidad. Vos sabes que a mí me pasó algo bastante llamativo porque, bueno, voy a contar lo mío, ¿ok? Yo al primero que fui fue al de Roca Alonso porque, bueno, voy siempre a Roca Alonso, entonces ahí en Roca Alonso fui al Fortis porque me llevaba la curiosidad también y fui para comprar específicamente algunas cuestiones, ¿verdad? Este tipo que quiero comer un asado, que esto, que los otros, verduras. Y vos vas al Fortis y te encontrás con otras cosas que terminás comprándolas. Entonces, yo agarré y después vi, hija de mil, este cuchillo para ser asado, este tenedor para ser, le metí. Después encontré, hermano, un artefacto que es espectacular que es para que vos pongas el ajo, por ejemplo, y te sale todo picadito. O sea, estoy contando pequeñas cositas, pero cuestiones que vos encontrás que no tenés ni la más remota idea de que van a ver y salir, hermano, pero contentísimo porque te encontrás con absolutamente todo. Es la ventaja que uno tiene y aparte de eso, los precios, si vos haces la comparación, si haces la comparación con otro supermercado, es abismal, hermano, abismal. Así que desde ya, yo invito a toda la gente que vaya a los dos Fortis, tanto el de Roca Alonso como el que tenemos aquí en el jockey sobre usted Ayala, ¿no? Así es, Lucas. Y comentario también que el modelo, el formato de compra y venta que trae Fortis mayorista. Nace en Estados Unidos, esto luego fue mutando a Brasil y por último llega a Paraguay y ahora en el departamento central, primeramente en ciudades fronterizas como Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero. Es un formato llamado Cash and Carry. Muy fácil y muy novedoso en Estados Unidos y por supuesto también aquí en Paraguay, donde la compra es mucho más rápida y esto en beneficio a todas esas familias numerosas que quieren economizar en el mes. Entonces te das una vuelta, un paseo por las sucursales de Fortis Mayorista y vas a contar un montón de productos. Y así tal cual como vos lo dijiste. Si uno quiere una mancuerna, se le ocurre ir a comprar una mancuerna un día domingo, bueno, el lugar indicado es Fortis Mayorista para que pueda adquirir ese tipo de productos. Increíble. Bueno, y también quiero hablar, bueno, quiero destacar esto también que es importante porque me imagino que con el grupo Cogorno y tanto con los Fortis, con Shopping China, que ahora vamos a hablar de Shopping China también, la cantidad de puestos laborales que generan, no sabría el número exacto, pero me supongo que dan trabajo a muchísima, pero muchísima gente. Así es, Lucas. Nosotros hace como cuestión de dos años aproximadamente estuvimos dentro del top 20 de las empresas que más generan empleos. Sí. La mayoría eran de la capital, pero el grupo Cogorno resaltó por ser la única empresa del interior del país y teníamos alrededor de cuatro mil empleados, cuatro mil colaboradores que cuidamos bastante, colaboradores que están hace más de siete, diez años, algunos treinta años dentro del grupo Cogorno y sin duda alguna dentro de esta organización empresarial existen varios rubros, así como vos lo mencionaste, como lo es Shopping China, que bueno, lastimosamente tuvo que cerrar sus puertas a raíz del cierre de las fronteras también en estas ciudades principales donde estamos instaladas, como lo es Salto del Guairá, también Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero. Pero del otro lado nos sostenemos en el otro rubro como lo es Fortis Mayorista, que sin duda alguna sigue con las puertas abiertas para recibir a todos los paraguayos que quieran adquirir esos productos esenciales. Por supuesto, también estamos avalados por el decreto presidencial, entonces aprovechamos esa oportunidad y trabajamos y por ende ofrecemos trabajo a muchas personas, aproximadamente setecientas personas, setecientos compatriotas están trabajando en estos momentos con nosotros con la llegada de Fortis Mayorista al departamento central. Y eso por supuesto es una celebración que lo recibimos con mucha satisfacción, por sobre todo desde el directorio del grupo Cogorno. Claro, esas setecientas personas se traducen en las familias también, o sea, dan... Es una cadena. Claro, es una cadena al final de cuentas, imagínate. Bueno, Egu, te quería preguntar acerca del shopping china en relación a que cuando se abran las fronteras, ojalá que sea lo más pronto posible, porque sabemos que hay mucha gente que en el este no la está pasando bien, tampoco en Pedro Juan, saltó del Guairá. Cuando se abran las fronteras, y vuelvo a mencionar, ojalá que sea lo más pronto posible, shopping china volverá a abrir sus puertas, ¿no? Totalmente, shopping china va a volver a abrir sus puertas y va a recibir a todos sus clientes fieles y por supuesto a todos los paraguayos que quieran darse una vuelta por nuestras sucursales y vivir la experiencia de comprar productos de calidad y con muy buena reputación a nivel internacional en shopping china. Si bien, te cuento, Lucas, que existe un 20% de nuestros colaboradores trabajando en estos momentos en las tres sucursales, Salto del Guairá, Ciudad del Este y Pedro, Juan Caballero, también ultimando los detalles para este proyecto que lo anhelábamos bastante y lo pudimos sacar a luz a raíz de esta situación de pandemia por coronavirus que es el e-commerce. Las compras online es una plataforma sin duda alguna que ofrece un interfaz súper sencillo, interactivo, para que todos los paraguayos desde diferentes puntos del país puedan ingresar a esta plataforma y van a tener a su alcance más de 20.000 productos para que puedan adquirir y por supuesto disfrutarlos con sus familias o individualmente. Esto va a estar por completo elaborado, digamos, dentro de unas semanas ya que se están ultimando algunos detalles para que sea lanzado oficialmente el e-commerce de shopping china. Perfecto, o sea, dentro de un par de semanas ustedes seguramente van a estar avisando a través de las redes sociales, comunicando a través de las radios, seguramente nosotros también lo haremos, pero uno ya va a poder comprar de shopping china lo que desea. O sea, qué sé yo, quiero un palo de golf y porque en shopping china voy a encontrar un palo de golf. A eso voy. Quiero un palo de golf que es esto que es lo otro y podés comprarlo después. Exactamente, Lucas. Qué barbaridad. Y por otro lado, volviendo a lo de Fortis Mayorista, queremos destacar una actividad muy importante que estamos realizando desde el pasado catorce de junio en la sucursal de Mariano Roca Alonso de Fortis y también se replicó este mismo evento en Ciudad del Este. Estamos hablando de los Domingos Verde. Quisimos ser parte del progreso, quisimos ser ese brazo derecho para todos aquellos productores que no la están pasando bien, me refiero a los productores de verduras, de frutas, artesanos inclusive, entonces ellos tienen un puesto que es totalmente cedido por Fortis Mayorista desde los toldos, desde las mesas, la higienización de todos los productos que van a estar expuestos en ese lugar y aquellos productores que quieran estar todos los domingos ofreciendo sus productos en nuestras sucursales de Mariano Roca Alonso y Ciudad del Este pueden ingresar a nuestras redes sociales de Fortis Mayorista en todas las plataformas y contáctense con con nuestro community manager para que puedan finalmente estar presentes ahí todos los domingos. Hermoso, 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 así que vuelvo a mencionar, esperemos que muy pronto pase todo esto porque me gustaría irme a hacer un programa en Fortis, así que de antemano ya vamos a coordinar eso y me encantaría, pero me fascinaría ir a hacer un programa en Fortis, solo que cada vez que vas a Fortis, hermano, sí o sí te encontrás con muchas cosas, demasiado gusto, es como irte, no sé, hermano, a Disneylandia. Bueno, Edu, querido, te quiero agradecer mucho por este contacto, desearle el mayor de los éxitos, como ya lo saben, con todo el emprendimiento, todos los emprendimientos que tiene el grupo Pocohorno y en cualquier momento estamos de vuelta charlando lógicamente, así que desde ya más que agradecido. Así será, Lucas, muchas gracias por brindarnos este espacio y por hablar acerca de todas nuestras innovaciones y también dificultades que estamos teniendo con respecto a esta pandemia por coronavirus y desear a todos los paraguayos mucha fuerza a salir adelante de esta pesadilla y por supuesto, después de la tormenta siempre sale el sol, Lucas. Todo va a pasar, mi buen amigo, y se vendrán tiempos mejores, así que un abrazo, abrazo, abrazo. Buenas tardes. Bueno, muy bien, así pasaba nuestro buen amigo Eduardo Aguilera, Ejecutivo de Comunicación.